Hay un paralelismo exacto prácticamente de aprendes a conducir, vives. Y cómo tú te enfrentas a los peligros de la vía, cómo tú te enfrentas a esos conflictos que hay en las vías urbanas o en la carretera, las señales, los peatones, el resto de vehículos... Yo entiendo que esa persona, en líneas generales, se comporta igual en su vida. Es tan importante estar presente en tu vida que si conseguimos estar presentes en la circulación conseguiremos primero ir donde queremos, hacer lo que deseamos, pero con seguridad. Y en la vida nos pasará exactamente igual. Aprenderemos a tomar decisiones. Hay mucha gente que incluso ya tiene el permiso de conducir. Y ahí es donde digo, ¡ah! Se ha abierto una puerta a la formación continua a través de la sonrisa. Porque digo, hay mucha gente que me ve en mis vídeos y está refrescando conocimientos y está dándose cuenta de que, ¡uy! Quizá no lo estoy haciendo bien. Por eso yo estoy plenamente convencido de que la formación continua es súper necesaria.